Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de estos módulos de memoria DDR4 a 3300 MHz de la marca Corsair. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita con los dos módulos de memoria gaming DDR4 de la marca Corsair. Dentro vienen dos módulos de 16 GB cada uno, lo que hace un total de 32 GB. Y consiguen una velocidad de transferencia de datos de 3.333 MHz. Este es el modelo Venganze RGB PRO. Para poder sacarle el máximo partido a cualquier memoria RAM, empleando la función Dual Channel, necesitamos tener como mínimo dos módulos. Mediante la aplicación iCUE podemos personalizar la iluminación de los módulos de memoria. Vamos a abrir la cajita. Aquí tiene un sellito. Lo cortamos y abrimos. Aquí tenemos los módulos. Cuando manejemos componentes electrónicos no debemos tocar la conexión, que es la línea dorada del borde. Está muy guapo. Si te fijas, la línea dorada es el conector. Y casi en el centro tenemos una muesquita. Esto nos ayuda a que la memoria solo encaje en la posición correcta. Observa más de cerca. El conector a la derecha de la muesca es más corto que el conector de la izquierda. El conector más largo siempre va hacia arriba y el más corto hacia abajo. Y lo dejamos por aquí. Estos son los slots de la memoria RAM. Tenemos cuatro. Antes de insertar los módulos de la memoria RAM, miraremos el manual de la placa base a ver qué slot de la placa nos recomienda el fabricante para poder usar el Dual Channel. Abriremos el DIN A2 y el DIN B2. Si te fijas, lo tienes escrito aquí. El DIN A1 es este. El DIN A2 es el segundo. El DIN B1 es el tercero. Y el DIN B2 el cuarto. Si te fijas en el DIN A2 y en el DIN B2, es el recomendado por el fabricante de la placa. Y es el que vamos a usar nosotros. Abrimos los seguros de la parte superior. En caso de tener seguro en la parte inferior, los abrimos también. Si vas a poner cuatro módulos de memoria RAM, lo más recomendable es que sean de la misma marca, el mismo modelo y los mismos megahercios. Este filo de aquí lo vamos a introducir por las ranuras que tiene el slot. En el centro, si te fijas, tiene una ranura. Estos son los seguros para que no se nos mueva la memoria RAM. Esta parte más corta, siempre hacia abajo. Hacemos presión y vemos que se cierra el seguro automáticamente. Vamos a poner la segunda. Otra vez. La parte más corta, hacia abajo. La introducimos por las ranuritas. De arriba y de abajo. La introducimos y hacemos un poquito de presión. Hemos escuchado dos clics, que es el de los cierres de la memoria para que no se caigan. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Ahora abriremos nuestro navegador. Buscamos IQ. Pinchamos en el primer resultado y una vez en la web, bajamos hasta el final. Pinchamos en el texto que dice descargar. Nos aparece una lista de productos. Elegiremos el Corsair IQ V3.24.52 para Windows. Si hay una versión superior cuando sigas este tutorial, descarga la nueva versión. Pinchamos la flequita negra y nos aparece un formulario. Tenemos dos opciones, podemos rellenar el formulario para que nos deje descargar la aplicación o pulsar abajo el texto que dice puede omitir este paso e iniciar la descarga. Pulso el texto que está debajo para no rellenar el formulario. Y comienza la descarga de la aplicación. Una vez descargada la aplicación, hacemos doble clic para iniciarla. Nos aparece una ventanita donde elegiremos nuestro idioma. En mi caso, Español de España. Luego pulsaremos sobre OK. En la siguiente ventana le damos a OK de nuevo. En esta nos muestra un contrato. Si no aceptamos el contrato, no nos dejará continuar. Así que lo aceptamos y pulsamos en Siguiente. Ahora en esta pantalla, si queremos, podemos cambiar la ubicación donde se instalará la aplicación. Debajo tenemos dos opciones que están seleccionadas por defecto. Una es la de añadir un acceso directo en el escritorio y la otra es la de crear un acceso directo en el menú de inicio. Yo lo voy a dejar todo tal cual y pulso en Instalar. Al empezar a instalar, ha detectado unas aplicaciones que debo cerrar para seguir con la instalación. Es posible que esta ventana no te aparezca, pero no te preocupes. Yo pincho en Cerrar e Iniciar de nuevo para continuar con la instalación. Esperamos unos minutos hasta que termine el proceso. Una vez haya terminado, abrimos la aplicación iCUE y nos mostrará todos los dispositivos compatibles que tengamos en nuestro PC de la marca Corsair. Pulsamos sobre el icono de nuestra memoria RAM. Arriba a la derecha podemos ver nuestros módulos, en los slots en los que lo hemos insertado. Nos muestra una previsualización del efecto de iluminación de la RAM. Por defecto está activado el efecto onda arcoiris y podemos observar una previsualización de cómo se vería el efecto. Mediante la barrita inferior podemos aumentar o disminuir la velocidad a la que cambia el efecto. Y mediante el último desplegable de la parte inferior podemos decidir en qué sentido fluirá la luz. Izquierda, derecha, arriba o hacia abajo. Ahora vamos a ver los diferentes efectos de iluminación. Ya hemos visto la onda de arcoiris. Ahora vamos a ver la espiral de arcoiris, en la que también se puede configurar la velocidad y la dirección de la luz. El tercero es arcoiris, en el que podemos configurar la velocidad a la que cambia la luz. El cuarto es el cambio de color. Podemos elegir entre colores aleatorios o alternar entre dos colores que nosotros elijamos. El quinto es el impulso de color. Podemos ponerlo en colores aleatorios. Podemos regular la velocidad o alternar entre dos colores. El sexto es la ola de color. Podemos poner colores aleatorios o alternar entre dos colores. Podemos regular la velocidad y la dirección. El séptimo es lluvia. Podemos poner colores aleatorios, elegir entre dos colores para que alterne, regular la velocidad y la dirección. El octavo es visor. Podemos ponerlo en colores aleatorios, alternar entre dos colores, regular la velocidad y la dirección. El noveno es secuencial. Se puede configurar en colores aleatorios, en básico, donde puedes elegir un solo color. Podemos regular la velocidad y la dirección. El décimo es marquesina. Solo podemos regular la velocidad y elegir un solo color. Y el último es la temperatura. Podemos elegir... La opción de temperatura nos permite seleccionar uno de los sensores de nuestro ordenador y configurar un color para cada tipo de temperatura. Por defecto viene el color verde para 20 grados, el color amarillo para 40 grados, el color rojo para 60 grados. Podemos configurar la temperatura y los colores que nosotros queramos. Pues eso es todo chicos y chicas. Hasta pronto.